El Partido Popular acusa al Gobierno de falta de transparencia en el proyecto del tren de alta velocidad, por ello ha registrado en el Senado 12 preguntas sobre el retraso y la situación de las obras de la B entre venta de baños y burgos y la futura conexión con el País Vasco. La autovía A62 ha permanecido cortada toda la mañana tras un aparatoso accidente a la altura de la localidad palentina de Palenzuela, en sentido Burgos. Un camión que transportaba cerdos ha chocado con un microbús. El camión se ha incendiado y siete pasajeros han resultado heridos leves. Tras la sentencia que impide las matriculaciones este año en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, el Ayuntamiento y la Diputación darán pasos conjuntos para su completa integración en la UBU. Se creará una mesa de negociación para llegar a un acuerdo laboral con los 17 trabajadores cuando se disuelva el patronato de la escuela. Una campaña de excavaciones en Desóbriga, ciudad basea entre Melgar de Fernamental y la localidad palentina de Osorno, trata de averiguar la relevancia de esta ciudad durante la conquista de Roma. Las Edades del Hombre está provocando un aluvión de turistas en Lerma durante este verano. El tema y la manera en la que está planteada son los motivos que más llaman la atención de esta muestra, que está a punto de rebasar los 100.000 visitantes. El colombiano del INEOS, Iván Ramiro Sosa, se impuso este sábado en la etapa final en las lagunas de Neila y conquistó por segundo año consecutivo la Vuelta a Burgos. Óscar Rodríguez quedó segundo en la general y Richard Carapaz tercero.